Comprar o vender un carro usado puede tener sus riesgos si usted no toma las precauciones legales a la hora de realizar la transacción. De la mano de una experta en la materia, les contamos al pie de la letra lo que usted debe tener en cuenta. En Colombia, mensualmente, 60 mil vehículos usados están pasando de manos de un propietario a las de otro. Por eso, para evitar dolor de cabeza, hay que tener en cuenta las siguientes precauciones legales. Esta experta advierte que lo primero es pactar la compra-venta de un vehículo usado por medio de un contrato escrito en donde se aclare la identificación del vehículo, la identidad del vendedor y del comprador, el valor de la transacción, la forma de pago, etc. Lo segundo es exigir del vendedor un certificado de libertad y tradición, el cual es un documento actualizado y confiable, que muestra los números de chasis y de motor del vehículo, si tiene infracciones de tránsito o impuestos pendientes de pago, y algo aún más importante. Si sobre el vehículo hay alguna anotación por algún proceso judicial o administrativo, para que él tenga la claridad del estado del bien que quiere adquirir. Verifique que el vendedor tenga al día el SOAT y que la revisión técnico-mecánica esté vigente. Es recomendable, además, gestionar en la página del RUNT el certificado histórico de ese vehículo, que le permitirá conocer si ha estado ligado a accidentes de tránsito, embargos, limitaciones judiciales y qué propietarios ha tenido, entre otros aspectos. Otra recomendación es pasar el vehículo a revisión de la DIJIN. Nos ayudan a verificar que las series, los números que identifican al vehículo, como la serie de su motor, la serie de su chasis, no ha sido adulterado. Hechas todas las verificaciones anteriores y cumplida la compra-venta, se debe proceder a realizar el trámite del traspaso de propiedad del vehículo, que libra al vendedor de cualquier responsabilidad ajena. Una responsabilidad civil extracontractual por un accidente de tránsito. Si con el vehículo se cometió algún ilícito, ya él no estaría vinculado. Y al comprador le da libertad de disponer patrimonialmente de su vehículo. Y es el que tiene la plena potestad para determinar todo aquello que quiera constituir sobre el bien, por ejemplo, darlo en garantía, venderlo a otra persona, donarlo. Aunque el Código de Tránsito da 60 días para efectuar el traspaso, es recomendable hacerlo de inmediato. La ley da también opciones para que si una persona vendió hace varios años un vehículo, pero no hizo el traspaso y ya le perdió el rastro a ese carro, pueda librarse de responsabilidades usando una figura llamada el traspaso a persona indeterminada.